Hoy en la visita hablamos del museo La Tertulia, un lugar que no solo se destaca a nivel nacional por la exhibición de arte, sino también por ser un punto de encuentro para la comunidad cultural. Y nos acompaña Laura Sáenz, ella es coordinadora de comunicaciones del museo. Laura, bienvenida, gracias por estar con nosotros en Telepacífico Noticias. Hola, buenos días, buenos días a Cali, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, Laura, me encanta esa energía. Empecemos, Laura, hablando sobre la próxima inauguración, porque está por estrenarse una nueva temporada de exposiciones. ¿Cuáles son? Claro que sí, te cuento. Este martes 30 de julio inauguramos El Mundo Enteresuna Bauhaus y El Arte de Ser Moderno, Echos Bauhausianos en Industrias Metálicas de Palmira. El Mundo Enteresuna Bauhaus es una exposición itinerante que viene desde Alemania, ha estado en México, Argentina, Cuba y ahora llega a Colombia a mostrarnos un poco lo que fue esa escuela de diseño, arte, que fue la escuela Bauhaus, la escuela alemana, una escuela que revolucionó el mundo del arte, el mundo del diseño, el mundo de los objetos como los conocemos hoy en día. Las personas no saben que la mayoría de mobiliarios, sillas, mesas, lámparas, tazas que usamos hoy en día, vienen de esa gran escuela, la escuela Bauhaus. Entonces, pues, esas son las exposiciones. Laura, ¿y cuáles son los horarios para visitar estas exposiciones? Bueno, el día de la inauguración, que es el 30 de julio, el martes, a las 6 pm vamos a tener un conversatorio con tres invitados. Vamos a tener a César Peña, que es profesor de la Universidad de los Andes, a María Strit Ríos, que es investigadora y profesora también de la Universidad Nacional de Bogotá. Ella es curadora de Echos Bauhausianos en Industrias Metálicas de Palmira. Y tendremos también al artista Diego Henao, que tuvo una colaboración especial en esa exposición. Ese martes, la sala se abre a las 7 y 30 y tendremos entrada libre para todos. Ah, bien. Pues, Laura, ahora hablemos del museo, porque sabemos que cuenta con espacios para el cine, para la cultura, la música, la educación. ¿Cómo está conformado realmente el Museo La Tertulia, para quienes no lo conocen? Bueno, el museo tiene como sus grandes hijos, sus grandes áreas. Tenemos el área de Educación y Cultura, como tú dices, que está la programación cultural, educativa, con talleres, charlas, actividades, conferencias. Y también tenemos la Cinemateca, con nuestra programación de cine, lo mejor del cine nacional e internacional. Ahora tenemos una franja infantil todos los fines de semana para los niños y las niñas. Entonces, pues, eso es parte de la programación. La próxima semana vamos a tener visita guiada en el marco de la inauguración de las exposiciones, como parte de la programación educativa. También el 10 de agosto tenemos la apertura de una nueva exposición. Y tenemos también toda una jornada de música, emprendimientos, el sábado 10 de agosto. Bueno, entonces, además de las exposiciones que ya nos mencionabas, entonces, estas son las actividades ahí durante estos días. Y ya está como concentrada hasta mediados del mes de agosto. Ustedes ya tienen todo el segundo semestre de este año planificado. Tenemos sorpresas. Tenemos sorpresas en el marco de la COP16. Obviamente, también nos estamos programando con una exposición increíble, pero todavía no puedo decir más. Bueno, Laura, entonces, hablemos de cuál es la invitación o esa invitación para los caleños, para que vayan, para que conozcan el museo, la tertulia y aprovechen los diferentes espacios que tienen. Claro que sí. Pues, a todos los caleños y caleñas, el museo es un espacio que lleva, pues, años acá en Cali. Sí, cumplimos este año los 68 años, nos preparamos para los 70 años y todo el tiempo estamos trabajando en la programación para que toda la ciudadanía pueda disfrutar. Tenemos actividades de entrada libre, tenemos exposiciones para todo público, tenemos actividades culturales de tardes, de música, de emprendimientos, de vinilos. Tenemos la Cinemateca. Hola, entonces, nada, bienvenidos. Tenemos los jardines para que vayan y se sienten allá con los perritos. Laura, y es que el Museo de Arte de la Tertulia no solamente es un museo destacado aquí en la región, sino en el país. Y más allá de la invitación, yo sí quiero que el mensaje que dejemos como mensaje final es a cuidarlo. Visitémoslo, pero hay que cuidarlo. Por favor, el museo es un ícono, es un hito del arte y la cultura en Cali. No hay otro espacio como el Museo de la Tertulia en Cali, así con su magnitud, con sus edificaciones. Es de todos, es de todos los caleños. Entonces, por supuesto, la invitación es a ir, a cuidar este espacio y, pues, a hacerlo nuestro desde el cariño y desde la apropiación sana. ¡Gracias!